Sr. Weaver, feliz anoche. ¿Puede una reacción sobre acto no integró de Sr. Weaver, su líder? ¿Qué pasa de un weekend? Pensar que con esta área se va a hacer un statement alto. Quiero darme mejor para hacer su statement y después nos podemos dar fricolos. Sr. Weaver, ¿sí que está en su lugar? ¿Puede cómo maneja su integridad? O, al menos, entrega la cartera de integridad? A mí me gusta. ¿Puede una reacción sobre su statement y explica su historia? ¿Puede algo correcto o condena algún tipo de acto? Sino que es algo como un áudio, un áudio, un áudio, un áudio, un áudio, etc. A mí me gusta que no nos guste a la cartera de integridad. A mí me gusta que no nos guste a la cartera de integridad. A mí me gusta que no nos guste a la cartera de integridad. Gracias. Gracias.